Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón En la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracias El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho Y se preguntaba que quería decir semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir Y a dar a la luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reinado Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto? Pues que yo permanezco virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso El Santo que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Y a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban Estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Pues ya hemos llegado a este cuarto domingo Y como decía al comienzo de la misa Pues eso es todo Un domingo y no tenemos semana De que le sigue después de ese domingo Para preparar el camino del Señor Casi como que nos quedamos en tres semanas No las típicas cuatro ¿Cómo sucedió eso? Bueno, un poquito de catequesis ¿Cómo es que se decide Cuando comienza Adviento? Bueno, lo primero que se hace es Se mira el calendario y dice Ok, diciembre 25 Ahí está diciembre 25 Ok, de ahí Busca cuatro domingos Antes de diciembre 25 Un, dos, tres, cuatro Bueno, pues ese cuarto Ese es el primer domingo de Adviento Y cada domingo Una velita, otra velita Las cuatro velitas Hasta llegar a la cuarta Y después el tiempo de preparación Para llegar a la Navidad Ahora, ¿qué pasa? Como este año Que el 25 cayó en En lunes Estás más perdida que yo El 25 cayó lunes O sea que ¿Cuál es el domingo antes? Pues sería hoy Él sería el cuarto Domingo de Adviento Pero Ya de hoy a mañana Ya la Navidad Entonces no tuvimos Esa Esos días extra Una semana extra Para prepararnos Algo similar también pasó En el 2017 Que el 25 cayó en lunes Y así que el cuarto domingo Y ya el próximo día La Navidad Así que de vez en cuando Cuando el ciclo va caminando Eso pasa con cierta frecuencia Ahora No sé ustedes Pero yo me siento como que Uy Como que me quedé Con una semana corta Imagínate que digamos Vamos a hacer una cuaresma ¿Cuaresma son cuántos días? 40 Y digamos Pero solamente lo vamos a hacer En 30 días Ay, espérate Como que me robaste 10 días Que me hacían falta De oración De penitencia De preparación Algo similar Por lo menos Yo puedo hablar de mi parte Me sentí como que Me quedé corto Una semana de preparación Y ese sentimiento ¿Estaré listo Para recibir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estaré listo para la Navidad? ¿Estaré listo Espiritualmente Personalmente Para así Sentirme que he dicho Bueno Ahí he preparado El camino del Señor El Señor Que ahora llegue Con la gran celebración De Navidad Bueno, estaba meditando En ese sentimiento De que como que Algo me queda corto Pues que bonito El Evangelio de hoy En la Anunciación En que El ángel le responde A María Diciendo Mira, para Dios Nada es imposible Así que como para Dios Nada es imposible Pues tenemos la esperanza Que quizás En una hora Podamos cubrir Todo lo que le hace falta De prepararse Para así recibir La Navidad Recibir a nuestro Señor Mientras estaba meditando En esto Para Dios Nada es imposible Y bueno Recordé un evento personal Hace años Y creo que ya son Como unos 7 años atrás Hubo una temporada En que estaba haciendo Trialotones El que no conozca Que es un trialotón Pues es una competencia En la cual Uno comienza nadando Después de nadar Se monta en una bicicleta Corre bicicleta Por un tiempo Y después de la bicicleta Se baja Y hace una corrida La distancia depende De que categoría Si es sprint Si es international Si es half ironman Y si es el más grande El full ironman Pero entré Un tiempo En que me gustó La idea De hacer trialotones Y hacía La distancia corta La distancia internacional Que es la misma distancia Que utilizan En las olimpiadas Y en esa De correr Bicicleta Nadar Pues empecé Sin saber Darme cuenta A contagiar A algunos de mis amigos Que decía Yo también voy a hacer lo mismo Y personas Amistades mías Que entraron En esa moda De comprarse su bicicleta Y hacer los ejercicios Natación Correr Todo muy bonito En particular Tengo una amiga Miami Bueno Vivía en Miami Que en esa temporada Que estaba animando A mis amistades A hacer ejercicio Y todo esto Pues ella entra En una gran crisis Porque termina hospitalizada Y no descubren Que es lo que le causaba A esa Esa enfermedad Le dan convulsiones Estaba Que se moría Hasta que finalmente Descubren Es que ella tenía Una alergia Una reacción Contra La ¿Cómo dice Molda? El hongo Que el hongo Le causaba Una reacción En ella Al hospital Así que finalmente Descubrieron Que era Entonces No, pues no puedes Ni comer hongo Ni queso Que tenga mucho de esto Si vas en la casa Que vive Asegúrate que no tenga Nada Y todo un proceso Y poco a poco Se pudo recuperar Y ella Ya después De que estaba Un poquito más recuperada Se compra su bicicletita Y en esa Empieza a correr Bicicleta Y con el sueño De poder hacer Un trialotón Viene de visita Acá A la área De Tampa De Miami Y nos encontramos Con unas amistades Creo que era un miércoles Un jueves Que tenía de vacaciones Una semana Y pues Hablando con ella Y ella Que dice Ay, tengo un sueño Un día de esto A ver si puedo hacer Un trialotón Y dice ¿Y por qué no lo hacemos Este fin de semana? Este fin de semana Si yo no he practicado Bueno Podemos hacer Un trialotón Si es que hay uno por ahí Y lo podemos hacer Coed Y lo podemos hacer Dividido O sea Yo puedo hacer La nadada Ya que las otras dos Que vivían conmigo No querían nadar En fuerte soro Por los tiburones Y miedo que le daba Pues yo hago la natación La amiga que casi se nos muere Ella puede hacer la bicicletada Ya que pues Está corriendo bicicleta Y por lo menos Eso lo puede hacer Y la otra amiga mía Bueno Pues tú corre Porque es la última que queda Ok Vamos a hacer Vamos a ver si hay un evento Por ahí Y precisamente Ese fin de semana En Fuentes Oro Había un trialotón Y estaban las categorías Y nosotros Bueno Pues vamos a apuntarlo A la categoría De International Que es la distancia olímpica Y coer Entre hombre y mujer Y nos dividimos Las tres partes Ok Entonces ahí Nos metimos en la computadora Tú haces esto Nos registramos Preguntaba ¿Cuál es el nombre del equipo? Y nos miramos los tres ¿Y cómo nos vamos a llamar? Y uno dice Bueno Vamos a llamarnos Los trailocos Porque estamos bien locos Para hacer esta corrida Sin haber preparado Los trilocos Muy bien Vamos Somos los trailocos Trailocos Y nos apuntamos Nos registramos Llega la Nos aceptaron la registración Muy bien Pues vamos entonces Al próximo Dos días después A hacer la corrida Vamos a Fuentes Oro Ahí empieza La competencia Y me tiro al agua Voy nadando Un tiburón Que se acerca No, no No había tiburón Nadé Terminé la nadada Salgo Relevo a la A mi amiga Que casi muerta Y ahora corriendo bicicleta En un triatlotón Se monta en su bicicleta Ella se va Y nosotros Esperando su llegada Y espera Y espera Y espera Y la gente que sabía Ya habían regresado Y yo Pero ¿Y ella dónde está? Nos empezamos a asustar ¿Será que Que le dio algo De su condición? No sé Y finalmente Vemos allá De lejos Que se acerca La policía Con sirena Más nos asustamos Y cuando vemos A ver Es que La policía La estaba Escortando a ella Era la última Y estaba Y estaba Al frente De la policía La policía Con las luces Y ella Con su bicicleta Y ella Con su bicicleta Y iba corriendo Como una reina Que entra A su palacio Contenta Que pudo hacer Su corrida La última Pero bueno Muy contenta Que llegó Entonces llegó Y ya nos aliviamos De Ok A ella no le pasó nada Y la otra amiga mía Se va a correr Ahora la corrida Había que haber dos vueltas Una Una vuelta De un Un 5K Y después Un segundo 5K En total era un 10 kilómetros O sea 6.3 millas Pues da la primera vuelta Llega Y cuando llega A empezar la segunda vuelta Los coordinadores Del evento Le dicen Lo sentimos No puede seguir corriendo No pero me falta Una vuelta Decía ella No no Ya Ya Se nos olvidó Que parte De lo que decía De la competencia Es que se tiene que Terminar todo En un cierto tiempo Ah Eso se nos pasó Y no llegamos A ese tiempo Y al llegar El tiempo límite Ya Si estabas nadando Bicicleta Corriendo Ya se acabó Y quedamos entonces Descualificados Entonces estábamos así Tristes Ah Que pena Que no se nos ocurrió Pudiéramos quizá Haber Hace algo diferente Yo podía haber hecho La bicicleta Y ella podía hacer otro Y yo Ah bueno Ni modo Y vamos a la estación Tienen todos monitores así Televisores Y tienen las diferentes Categorías Los diferentes Equipos Y tú veías Trae locos Descualificados Una luz bien fuerte Disqualified Disqualified Que vergüenza Entonces empiezan a ganar Los premios Los premios Se dividen en categorías Está la sección De los hombres Mujeres Empieza Hombres entre 18 A 25 El primer lugar El segundo lugar El tercer lugar Después mujeres Entre 18 y 25 Y después Hombres entre 25 Y 35 Y van poco a poco Todas las diferentes categorías Y nosotros Pues que nos íbamos a ir Y dicen Vamos a quedarnos A ver quién fue el que se ganó Quién se ganó Nuestra categoría Para felicitarlos Para tirarles huevos Y no, no Para felicitarlos Ya que ni sabíamos Contra quién estábamos compitiendo Y nos dio la curiosidad ¿Con quién estábamos compitiendo? Bueno Y van todas las diferentes categorías Hombre, mujer Y al final Empieza la sección De dar los premios A los de COET Entonces Para COET International Distance Y nosotros ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Train Locals! Y nos ¿Quién dice que los niños No prestan atención, eh? Y nosotros Que estamos como que Pero si estábamos descualificados Yo Cállate Sube, sube Y nos trepamos Ahí en el podio Ahí Y nosotros Eh, brincando Y nos dan La medalla de oro Y la amiga mía Pero si estamos Cállate la boca Esa era esa contagiosa Va a tener que contratarla Para que las próximas homenías Venga y se ría Pues nos dieron Todas las medallas Y nos bajamos del podio Ah, esta no le gustó Nos bajamos del podio Y ahí pues Ya se me bajó La adrenalina Y estoy como que Y me entra la conciencia De buen sacerdote Y digo Tengo que averiguar Que pasó aquí Porque quizás No se supone Y voy a trabajar A hablar con la Que coordinaba el evento Una americanita Así bien Bien burbujita Alegre Y voy a donde ella Y dice Mire, este No se Estamos un poquito Curiosos De que pasó Porque nosotros No pudimos Completar la carrera Y nos descualificaron Y ella con su sonrisita Así bien Burbujita Alegre Si lo sabemos Si lo sabemos Pero si Si estábamos descualificados Como es que nos dieron El primer lugar Ah, es que eran los únicos En esa categoría Así que se ganaron El primero El segundo Y el tercero Como así Y fue tremenda lección Tremenda lección Que aunque fuimos Descualificados Porque intentamos Y fuimos Los únicos Que intentamos Terminamos En primer lugar Esta cuarta semana De Adviento Quizás nos sentimos Que no estamos Preparados Suficiente Para celebrar La Navidad Hice todo Lo que tenía que hacer Me siento Que la casa La tengo en orden Mi alma Mi corazón Miren No hay nada Que nosotros Podamos hacer Para merecernos Ese gran regalo Que Dios Nos quiere dar Es Dios Que por su infinita Misericordia Se quiere hacer Hombre Y más que hombre Un niñito Un bebé Y crecer Para enseñar Y vivir Para morir Y en el dar Su vida Reconciliarnos Con el Padre No hay nada En nosotros Para merecernos Ese regalo Ese regalo Aún así Estamos llamados A tratar Y aunque De seguro Quedaremos Descualificados El hecho De que Tratamos Y confiamos En su misericordia Puede que En el fin Podamos gozar De compartir Con Cristo Eternamente Para nosotros Va a ser imposible Más para Dios Nada Es imposible Amén Amén